Muy buenos días amigos, sé que muchos de vosotros hoy estaréis contentos de que hoy vamos a hablar de pulpo. ¿Qué hay que saber del pulpo? Bueno, por el pulpo hay que saber que es un animal que vive en el mar, que tiene ocho patas... Jajaja, tenías que ver la cara que se te ha quedado. Eso no lo enseñan a todos en el cole, ¿verdad que sí? Hace dos semanas hicimos una receta con pulpo, bueno, una receta buenísima. Lo conservábamos y lo cocinábamos al mismo tiempo, ¿te acuerdas? Aquí te dejo un enlace para que veas cómo se hace por si estás interesado. Bueno, y hablando de pulpo, sabes que en el canal tenemos un ceviche de pulpo, tenemos también cómo cocinar el pulpo en su jugo en tan solo 10 minutos y somos unos amantes del pulpo en el canal. Me dijisteis todos, ¡ay, por favor, más ideas con pulpo, más ideas con pulpo! Y aquí estamos, me he ido a comprar un pulpo hermoso. Aquí lo tienes, mira qué maravilla. Entonces yo he pensado, digo, con un pulpo grande, pues podremos preparar más recetas, ¿verdad que sí? Aquí, dos kilos y medio de criatura. Mira qué cosa más hermosa. Lo voy a poner aquí para que lo vea bien, mira. Quieto ahí. Bueno, cosas importantes de un pulpo. Que tiene que haber estado congelado, ¿verdad que sí? Para que se rompan las fibras y nos quede bien tierno. 48 horas. Lo normal es comprarlo congelado o lo descongelas. Solo tienes que limpiarlo. Entonces, bajo el grifo del agua, le damos vuelta la cabecita así y lo limpiamos muy bien, quitando los telillos, enjuagándolo bien y luego, tentáculo por tentáculo, ventosa por ventosa, tenemos que ir así, poquito a poco y concienzudamente, quitando toda la tierra que se adhiere a los tentáculos del pulpo y que nos puede arruinar cualquier receta, ¿vale? No, 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 no. I would never be fine. Con nuestro pulpo muy bien enjuagado, una olla grande con agua abundante hirviendo y lo vamos a sumergir. Y la regla que te voy a dar, independientemente del tamaño de tu pulpo, es para todos, no te la pierdas, mira. Comenzamos sumergiendo el pulpo en el agua hirviendo, así, y ya está, ¿vale? Hace un tiempo yo contaba que dábamos tres golpes, ¿vale? Y esto es la tradición, dice la tradición de los gallegos, que son los que más saben de pulpo, y hay que asustar el pulpo tres veces. Bueno, pues yo te digo que si no lo asustas, te va a quedar igual. Además, mi amigo gallego me lo ha confirmado, ¿vale? 15 minutos desde que empieza a hervir, fuerte, luego bajamos el fuego. Han pasado 15 minutos, bajamos el fuego y cocinamos, durante 10 minutos más, pero a fuego suave, borboteo suave. Después de 15 minutos hirviendo fuerte y 10 minutos hirviendo suave, paramos el fuego y lo dejamos dentro de su agua por otros 20 minutos. Lo vamos a pinchar y veremos si hay que dejarlo un poco más, pero eso lo vemos después. Después de 20 minutos dentro de su propia agua, tenemos que comprobar cómo pincha. ¿Eso qué quiere decir? Pues que sacamos así un poco nuestro pulpete y con ayuda de una puntilla o de un palillo o algo, comprobamos que tenemos el pulpo como a nosotros nos gusta. ¿Lo veis cómo entra el cuchillo con facilidad? Para mi gusto está. Le puedes dejar 5 o 10 minutitos más si consideras que el tuyo está un poco duro, ¿vale? Lo voy a sacar aquí a una fuente y lo voy a dejar enfriar sin tocarlo, porque si en este momento lo tocamos por algún motivo, se nos va a estropear la piel. Así que déjalo enfriar, hombre. Solo un apunte más. Ni se te ocurra tirar el agua de la cocción del pulpo, porque la vamos a utilizar para alguna cosa, ya verás. Me encanta preparar este sándwich de pulpo. Lo primero que hago es tostar el pan. Yo he escogido pan integral. Corto un poquito de lechuga fina. Voy a cortar unas tiras de tomate deshidratado en aceite. Este me lo preparo yo mismo. En una de las tapas de mi sándwich pongo guacamole. Y en la otra mitad voy a poner bayonesa. Un poquito de lechuga. Unas rodajitas de huevo duro. Un poquito de sal. Un chorrito de aceite. Y una rascadita de pimienta, todo bien sazonado. Unas tiras de tomate en aceite por encima. Pongo encima las rodajas de pulpo a la plancha. Personalmente me gusta añadirle un poquito de picante. Yo le voy a poner un poquito de salsa de sriracha. Así, unas gotitas. Y ya tenemos listo nuestro sándwich de pulpo. A ver, en un vídeo de pulpo no puede faltar el pulpo a la gallega. Y más después de haberlo preguntado a alguien, que está al otro lado del charco, que cómo era. Pues mira, te explico. Ya te he dicho que hay que enfriarlo muy bien, ¿verdad? Pero el pulpo a la gallega auténtico. No se deja enfriar el pulpo del todo, porque casi siempre se hace con el pulpo recién cocido. Aunque también lo puedes hacer calentando una vez frío. Bueno, mira, mejor te lo cuento. Vamos a ver. Vamos a cortar una patita para prepararla a la gallega, ¿vale? Ayudándome de una tijera, aunque también se puede hacer a cuchillo, se suele presentar en una tabla redonda. Pero yo lo voy a hacer en una tabla cuadrada, porque no tengo redonda y porque no me gustan los convencionalismos, hombre. Bueno, cortamos unas rodajotas así, hermosas de pulpo, que ya te digo que está todavía, que no se ha llegado a enfriar. ¿Y dónde está el truco? Pues el truco está en el sazonamiento, que te voy a cortar ahora mismo. Mira qué jugoso que está nuestro pulpo. Los maestros pulperos en Galicia lo cortan con una destreza increíble con unas tijeras. Así, clas, 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 clas. Es una pasada de verlos. Si tenéis oportunidad, tenéis que ir a verlo. A comer el pulpo en Galicia, donde se pescan los mejores pulpos, en el norte. Necesitamos pimentón dulce ahumado. Y le ponemos así, que vaya bien. Además, también tiene que llevar un poquito de pimentón picante. Normalmente la proporción es seis partes de pimentón dulce por una de picante. Pero esto, como todo, va a gustos. Y el picante le pondré menos, pero también va a llevar un poquito. Así. Sal, piedra. Importantísimo. Una sal así, de roca. O incluso la sal maldon te puede servir. Y que vaya bien regadito con un aceite de oliva virgen extra. Mira qué maravilla de pulpo a la gallega. Espero haberme explicado bien y que te haya quedado claro cómo es el pulpo a la gallega. ¿Quieres una buena idea? Corta unas rodajas de patata recién cocida. Nápalas por encima con un poco de alioli, una salsa de ajo emulsionada. Y coloca rodajas de pulpo exactamente igual que el pulpo a la gallega, pero este con alioli. Sazónalo a tu gusto. Yo le voy a poner también pimentón. Esta vez voy a usar sal en escamas. Y, por supuesto, el oro líquido, aceite de oliva virgen extra. Aquí tienes una variante del pulpo a la gallega, también llamado afeira. Pulpo a la gallega o afeira. Y pulpo con patatas y alioli. La verdad es que no sé cuál me gusta más. ¿Este o con patata? Qué cosa más jugosa. Prepara el pulpo así, como yo te digo, y vas a flipar y vas a disfrutar. Por cierto, ¿sabes por qué se llama pulpo a feira? Porque antiguamente este pulpo se tomaba en las ferias. En las ferias que montaban los maragatos, que eran la gente que venía de León. Venían con pulpo seco y lo daban en las ferias hidratándolo con aceite de oliva. Creo que con patata también me gusta mucho. Pues ahora que está el pulpo bien frío, lo vamos a porcionar y lo vamos a conservar. Nos aseguramos así que la piel está intacta, ¿vale? Lo puedo coger así como si fuera una gelatina. Y mira qué fácil que lo vamos a cortar. Se corta como una gelatina, fíjate. Mira, voy a apartar la cabeza. Que, por cierto, con la cabeza vamos a preparar algo muy especial. Lo veremos después. Y las patas, pues tan fáciles como así, las cortamos. Así. ¿Lo ves? Ya tenemos todo el pulpo cortado. Ahora lo vamos a envolver muy bien en papel de plástico o papel film. Y lo podemos guardar en la nevera de esa forma unos cuatro días. En perfecto estado, pero también puedes congelar las patas. Eso sí, vienen vueltas en papel de plástico. Voy a cortar las colitas, así. Todas las colitas. Y por otro lado filmaré los tentáculos. La cabeza y las colitas las voy a guardar juntas. Haré una elaboración muy especial, ya verás, vas a flipar. Y el resto de las patas, pues las voy a filmar por separado para hacer diversas elaboraciones. Algunas las guardaré en el congelador y otras las guardaré en la nevera. Voy a guardar algunos trozos para preparar una receta la semana que viene. Así que permanece atento. Una receta más con pulpo. Te daré una pista. Voy a hacer un arroz. ¿Recuerdas que hemos guardado un poco de jugo de la cocción, de caldo? Pues con un trocito de pulpo que ahora guardaré en el congelador la semana que viene. Vamos a ver. Un arroz con pulpo que te vas a chupar los dedos. Sorpresa. Pizza de pulpo. Preparamos una masa de pizza sencilla. Ponemos la harina. Diluimos la levadura en el agua. En una sartén calentamos dos cucharadas de aceite. Aromatizamos el aceite con un par de guindillas y el ajo fileteado. Sofreímos en el aceite aromático pimentón dulce. También un poquito de pimentón picante. Antes de que se queme. Y lo vertimos sobre la masa de pizza que tenemos preparada. Lo integramos a la masa. Mientras fermenta la masa pon a pochar abundante cebolla cortada en juliana. Cuando la masa ha duplicado su tamaño lo único que tenemos que hacer es estirarla como cualquier masa de pizza. Trituramos el tomate. Cubre toda la superficie con abundante cebolla de la que habíamos pochado. Cubre con abundante queso de fundir. E introdúcela en el horno a máxima potencia durante 10 minutos para darle un pre-horneado. Mientras se hornea la masa corta unas rodajas finas de pulpo. Y coloca las láminas de pulpo sobre tu pizza. Hornea durante 5 minutos más. Pues ya tenemos lista la pizza. Y ahora os hazonola como quieras. Yo le voy a poner unas escamitas de sal. Le voy a poner una rascadita de pimienta. Le voy a poner un poquito de pimentón. Porque estamos haciendo una pizza de pulpo. Sabes que el pimentón pues le va muy bien. Un chorrete de aceite de oliva virgen extra. Por supuesto, no puede faltar en todas las pizzas, pues un poquito de albahaca. Ya está lista nuestra pizza de pulpo. Carpaccio de pulpo. ¿Recuerdas que guardamos unas cuantas patas en el congelador? ¿No lo recuerdas? Pues mira. Las patas tienen una parte más recta. Entonces voy a guardar unos trocitos así. Del mismo tamaño, más o menos. Y lo voy a compactar lo máximo posible. ¿Lo ves? Este paquetito lo voy a guardar en el congelador. Y dentro de un par de horas te voy a contar lo que hago con él. Una pasada. Tenemos que sacar nuestro pulpo congelado al menos un cuarto de hora o 20 minutos antes de cortarlo. Para que esté blandito y lo podamos cortar. Pinta la superficie del plato donde lo vayas a presentar. Un poquito de aceite. Y ahora, utilizando cualquier aparato que te permita cortar láminas finas, ve cortando láminas poquito a poco y colocándolas en tu plato. ¡Hombre, dulce miel! ¡Buenos días! ¿Cómo va? ¡Qué bien! Te propongo un juego. Escoge una mano. ¿Esta? ¡No! No, no. ¡Ah, esta! Anda, no se ha venido la dulce miel. ¡Toma! ¡Has ganado! ¡Ay, qué rica está la calabria! ¡Buen caballito! ¡Buen caballito! Quiero que te fijes que lo importante es la técnica. Y ahora, ¿cómo lo sazones tú? Es cosa tuya. Porque puedes también sazonarlo a la gallega, porque parece que a la gallega el pimentón y el pulpo se llevan muy bien. O puedes hacer lo que tú quieras. Yo le voy a rallar un poquito de piel de lima por encima. Para darle un toque cítrico. Y luego también voy a exprimir el zumo de la propia lima. Le voy a poner un poquito de pimienta. Decía en molida. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Es importante que un carpaccio vaya bien sazonado siempre. Y voy a terminar con unas escamas de sal. Ya tenemos listo nuestro carpaccio de pulpo. Y ¿sabes lo mejor? Que lo vuelves a guardar y cuando quieras solo lo tienes que sacar un poco antes para montar más carpaccio de pulpo. Pruébalo así si no lo has probado, porque te aseguro que es delicioso. Buenísimo, buenísimo. Te aconsejo que lo dejes atemperar y lo tomes a temperatura ambiente, que es como mejor estar. Pero no dejes de probarlo. Torreznos de pulpo and chips. Recordáis que habíamos guardado la cabeza con la cabeza y las puntas de las patitas. Lo primero que hacemos es preparar unas patatas fritas naturales en abundante aceite. Que estén bien crujientes. Sazonamos las patatas en caliente y reservamos. En el mismo aceite donde hemos frito las patatas vamos a echar un par de dientes de ajo machacados. Cuando el ajo esté frito quiere decir que tenemos la temperatura buena para echar nuestro pulpo. Muy importante, no se te olvide cocinarlo con una tapadera, porque el pulpo tiene mucha agua y va a salpicar. Entonces atención a lo que voy a hacer. Hecho el pulpo y cubro enseguida. Lo movemos así. Y lo cocinamos a fuego medio-alto durante 5 minutos hasta que se quede bien crujiente. Mientras tanto, prepara una salsa para dipear. Yo voy a preparar una mayonesa de chipotle. El chipotle es un chile que se cultiva en México, que viene ahumado y en vinagre. Yo le voy a añadir un poquito, porque es muy picante. Y ya tengo mi salsa lista. Puedes añadir lo que más te guste. Cuando deje de saltar quiere decir que ya se ha consumido el agua. Entonces le damos 2 minutos más, pero ya destapado. Aún así ten mucha precaución. Cuando esté bien fritito, sácalo a un secante. Y ahora solo nos falta ya emplatar. Yo he escogido una cestita de estas tan mona, que está de moda y se puede encontrar en los sitios de homenaje. Un papel arrugado. Un papel de horno normal. Primero pondremos patatas crujientes. A continuación vamos a colocar torrenos de pulpo. El pulpo no hace falta que los sazones, ¿vale? Porque está bien de sabor y además con la salsa va a quedar muy bien. Pongo unas pocas patatas más, así por encima. Y solo nos queda si quieres añadir un poco de la salsa que tú hayas escogido. Yo he escogido la mayo de chipotle. Ya está listo para dipear. Queridos amigos, ya hemos visto unas cuantas recetas más con pulpo. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. Buenísimo. ¡Qué torrento!